Dios y Patria, soy el Coronel Wilson Montenegro Ramírez, Comandante de la Policía Metropolitana de Montería. Quiero darles un saludo de felicitación a todos los padres que me escuchan de hacer una invitación extensiva a la comunidad y a la familia en general para que celebre este Día del Padre moderadamente y respetando el toque de queda y la ley seca. Se espera el mayor compromiso por parte de la ciudadanía para hacer de la celebración del Día del Padre un día especial en el marco del mayor respeto al interior de los núcleos familiares. De igual manera, los invitamos a informar a la Línea 123 de la Policía Nacional cualquier hecho que pueda desencadenar en sucesos que afecten la seguridad y convivencia ciudadana.